Gracias. Bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto, un privilegio recibirles en las instalaciones del Museo Regional de Chiapas. Una tarde propicia para encontrarnos, para conocer un poco más de nuestra historia, para conversar y para dar cuenta de la presentación de este importante y maravilloso libro. José María Dionisio Melo y Ortiz, presencia en México del liberal colombiano. De la autoría del doctor Mario Nandayapa, escritor académico e investigador. Esta tarde para la presentación. Bueno, antes permítame por favor saludar con mucho agrado a quienes nos siguen a través de la página de Facebook del Museo Regional de Chiapas. Muchas gracias a todos los que nos ven y escuchan en este momento a través de la transmisión en vivo. Muy gentiles por su presencia. Tenemos dos invitados y comentaristas que estarán a distancia de manera remota. Y desde luego nuestros invitados presenciales a quienes presentaré en esta ocasión y momento. Es un gusto recibir al doctor Plácido Morales Vázquez, magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias por su presencia aquí en el Museo Regional. También nos da un gusto recibir al licenciado José Ángel del Valle Molina, delegado en Chiapas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bienvenido. Gracias. Saludamos de manera remota y a quienes están aquí en la sala, en el monitor, podemos ver quienes están conectados. Ya está ahí con nosotros la maestra Adriana Bustamante Castellanos, diputada federal, a quien saludamos con mucho agrado desde Tierras Tuxtlecas. Gracias. Maestra Adriana, bienvenida. Gracias por acompañarnos y desde luego también está ya online el maestro Roberto López Moreno, poeta y escritor. Bienvenido, maestro. Un gusto saludarle nuestro aprecio y cariño desde Tuxtla Gutiérrez. Gracias. Bueno, estamos todos listos de manera virtual y presencial para dar inicio a esta presentación. No sin antes nuevamente pedirles el aplauso para el autor de este libro, el doctor Mario Nandayapa, escritor, académico e investigador. Mario, gracias. Gracias por la deferencia de venir al Museo Regional a presentar este libro. Un libro importante, cuando hablamos de personajes y de personalidades que ya no están en vida, pero que tuvieron una trascendencia, es muy importante recapitular, detallar quiénes fueron, qué hicieron, cuál fue la obra y cuál fue el mérito para ser recordados. Y vaya que merecen ser recordados. Vamos a iniciar con las presentaciones virtuales, siguiendo con el programa sugerido por el autor. Iniciaremos de lleno entonces dándole la palabra a la maestra Adriana Bustamante Castellanos, ella es diputada federal por Chiapas. Y permítame por favor leer una sembranza sucinta breve de la maestra Adriana Bustamante Castellanos, ella es originaria de San Cristóbal de las Casas, tiene pues digamos el temple de Fray Bartolomé de las Casas, ahí también nació y se estuvo Fray Bartolomé. Adriana Bustamante Castellanos se ha desempeñado en el ámbito de los derechos de la mujer, en las actividades administrativas, parlamentarias, actualmente diputada de esta legislatura número sesenta y cinco del Congreso de la Unión, en donde está haciendo un trabajo importante. Y bueno, es importante decirles que el tatarabuelo de la diputada Adriana, Isidoro Castellanos, fue un participante de la batalla veintiuno de octubre de mil ochocientos sesenta y tres en Chiapas de Corzo, es decir, luchó al lado de las fuerzas de el general Salvador Urbina, defendiendo la causa liberal. Adriana Bustamante es licenciada de la administración por la autónoma de Chiapas y tiene un doctorado en la administración pública. Su labor es incansable y se centra en la defensa de los derechos de los niños, de la mujer y de los migrantes, fundamentalmente. Vamos a escuchar, si les parece bien, también aquí podemos escuchar la participación de la maestra Adriana Bustamante, que ya está lista a distancia. Adelante, maestra Adriana. Muchas gracias. Agradezco la distinción que me hace el maestro Mario Nandayapa al invitarme a esta importante presentación de su libro de José María Dionisio Melo y Ortiz, la presencia en México del liberal colombiano. Más aún es importante para mí compartir esta presentación con personalidades tan distinguidas como son el magistrado presidente, doctor Plácido Morales Vázquez, el licenciado Ángel del Valle Molina. Saludo con mucho afecto al maestro Roberto López Moreno. Y pues yo quiero iniciar mi participación hablando un poco de El Libertador de América, de Simón Bolívar, para irme un poquito atrás de la historia. Pues como ustedes saben, es fundador de las repúblicas de la Gran Colombia y Bolivia, quien por 20 años fue líder de la lucha en contra de la corona española y para lograr la independencia de Bolivia, de Colombia, de Ecuador, Perú y Venezuela. Su desempeño fue tal y tan importante que fue proclamado como El Libertador. Es importante recordar que es él quien asienta el principio fundamental relativo a la soberanía de los pueblos independentistas, cuyo sentido y significado debe provenir no de realidades extranjeras, sino de las personas nacidas en América, en este continente tan hermoso. El sueño de Bolívar fue la unión americana, panamericana, en el conjunto de naciones que debían cooperar como socias para un bien común, integradas y aliadas en nombre de la paz y de la solidaridad continental. Él desafortunadamente no logró su cometido, pero esa esperanza no se ha perdido. Por esa razón es común referirse como un sueño bolivariano a la búsqueda de esta hermandad latinoamericana. Este sueño que los neoliberales han distorsionado por siglos y que lo siguen haciendo, estigmatizando el término para crear miedo, incertidumbre y para resaltar sus propios intereses económicos y políticos, socavando nuestra soberanía y nuestra riqueza natural y étnica. En este contexto es que nace José María Dionisio Melo Ortiz, precisamente el 9 de octubre de 1800 en Chaparral, Tolima. Esta información importante la encontramos en este libro que hace nuestro amigo Mario Nandayapa. José María Melo, a los 19 años, llega a ser teniente del ejército, precisamente, de Simón Bolívar y se une a la lucha libertaria por los pueblos de América. Durante la Revolución de 1854, Melo fue nombrado presidente de la Nueva Colombia y el 17 de abril de 1854 por las sociedades democráticas. Desafortunadamente, ocho meses después, los conservadores logran su dimisión. Estos son información muy importante para entender la historia. Él es desterrado, se le confiscan sus bienes, tiene que irse a Costa Rica y a sus 59 años, él sigue con la lucha como instructor de las tropas del Salvador. Y ese camino por América, por Sudamérica, lo hace llegar hasta nuestras tierras chapanecas. Él tenía un origen indígena, rebelde e indomable. Luchó voluntariamente y sin percibir recurso alguno por la defensa del gobierno mexicano, al lado de Benito Juárez, al mando del general Ángel Albino Corzo Castillejo. En junio de 1860 fue descubierto y atacado en Trinitaria, llegando a resultar herido y apresado. Desafortunadamente, José María Melo fue fusilado un primero de junio de 1860, precisamente en Trinitaria, Chiapas, tras emitir Juan Antonio Ortega su orden de muerte. Después de 20 días fue sepultado por nuestros paisanos indígenas tojolavales en la capilla de esa localidad. Y ahí yacen aún los restos de este liberal, quien por la soberanía de América sufrió penurias, sin sabores y desencuentros. Las enseñanzas que nos dejan tanto la vida de José María Melo, Ángel Albino Corzo, Benito Juárez, Simón Bolívar, es que no basta con tener líderes que luchen por nuestra soberanía, libertad y derechos. Debemos estar atentos como sociedad en cada momento de la historia, porque los conservadores siempre tratarán de recuperar sus privilegios, sus prebendas y mantener el estilo de vida, mancillando nuestra soberanía, libertades y derechos. Son tan hábiles que consiguen cada cierto tiempo, en cada periodo de la historia, el apoyo de los propios oprimidos. Entonces, que el sueño de la América Latina unida debemos de entender que es posible, que entre países debemos unir fuerzas para que la grandeza de nuestro pueblo se imponga y que vaya más allá de los intereses de unos cuantos. Estas enseñanzas las obtiene uno al leer libros tan importantes como el que nos presenta hoy nuestro amigo Mario Nandayapa. Yo lo felicito grandemente y entender que todas estas historias, estos libertadores, se unen y nos hacen ser quienes somos. Para mí es de gran emoción entender que en esta lucha también participaron nuestros propios paisanos, nuestros familiares. Entonces, le felicito mucho, amigo Mario Nandayapa, por esta enorme labor que haces de recordarnos la historia y de engrandecernos a través de tu obra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, son las palabras y el análisis de la maestra Adriana Bustamante Castellanos, diputada federal por Chiapas, desde luego. Gracias, estimada Adriana, a la distancia. Vamos a dar ahora la palabra también a nuestro segundo participante que está también en esta transmisión a distancia. Nos da un gusto enorme poder saludar al maestro Roberto López Moreno. Bienvenido. Es una de las figuras significativas del horizonte poético en la lengua española. Desde muy adolescente incursionó en las letras y bueno, ha tenido una trascendencia importante. Nació en Huxtla, un lugar en la costa de Chiapas, muy cerca de Tapachula. Hoy radica en la Ciudad de México, pero su mirada, pese a la distancia, es calurosa con su solar nativo. Por ello nos da mucho gusto que recurra a la palabra como un medio estético para nombrar lo innombrable. Roberto López Moreno se ha incursionado en la literatura con mucho éxito. El premio Chiapas en arte es bien merecido y nos enorgullece tenerlo en esta transmisión y en esta presentación. Sin más preámbulos, maestro Roberto, adelante, por favor. Un saludo para todos. Un saludo cariñoso y lleno de respeto. Además, quiero felicitarme, felicitarme a mí por las iridicentes palabras de la diputada que acaba de hablar en este momento, Adriana Bustamante Castellanos. Muchas gracias a todos. Muerte de José María Melo. Juventud que no es rebelde es cercana a la ignominia. Una juventud sin alas es el freno de una prisa, un futuro mutilado, un mañana de rodillas, una hoguera que aún no nace y es patria de ceniza. Hay diversas juventudes con tan varias rebeldías y hay la que ha nacido muerta con su rebelión torcida. Hay la juventud que no es rebelde, pobre juventud perdida en pantanos de silencios, sin fuego, sin luz, sin vida. Noche negra de sotana, inquisidora de fuete, con el Cristo entre las sombras viviendo su inútil muerte. Noche negra de sotana, noche negra de sotana, que en el alma se nos mete y allí en la cal de los huesos se nos enreda y nos muerde. Noche negra de sotana, antijuarista insolente. ¿De dónde viniste, noche, sin luz de luna en la frente? ¿En qué paraje maldito fue que te parió la suerte y te dio tu ala de buitre, tu triste garra y tu diente? Niegue tu indigna cadena, nuestra juventud rebelde, de rayo bolivariano, noche de bajeza y muerte. Rompo a tus plantas mi verso, flor de café y alelí, tu pie sudamericano hizo ya camino aquí. Don Simón y Don Benito se unen a través de ti y no hay mejor sinfonía y no habrá mejor atril para engrandecer la llama del sol de Notantilí. Don Ángel Albino Corzo, a Juárez le habló de ti, la fuerza de tal acero sabe de tu devenir. Rompo a tus plantas mi verso, flor de café y alelí, para alfombrar tu sendero y homenajear tu fortín. Si ha sido hermoso tu enero, más bello será tu abril. Desvaneciéndose el día, tras el monte se durmió, un perfil hay en la sombra del potro de la traición. General José María, ya está aquí el fusil de Dios, enderezando en tu pecho el fogonazo matón. General José María, que no te asesine, no, que a la choza chiapaneca le hace falta tu calor, tu palabra envuelta en fuego, tu juvenil resplandor. General José María, que no te asesine, no. Maldita noche de cruces, que por Juncaná pasó, dejando un cuerpo deshecho en la arista de un tambor. Maldita noche asesina, no quiero saberte, no. Corre la fuerza del río más hermosa, más azul, quizás el paisaje ignore el filo de la Segur. Un campo siempre florido, bajo de un cielo en quietud, sirve de alfombra a una musa que enlutada baja al sur. Lleva en sus ojos dolientes la tronchada juventud que en una noche de Chiapas libertaria leyó a Uguú, en una épica sonada nacida de sombra y luz. Ahora la nota doliente toca luto a plenitud. Es una nota nacida de muerte y excelsitud. General José María, en esa nota vas tú. Muchas gracias. Es la participación del maestro Roberto López Moreno. Gracias, muchísimas gracias por esas palabras profundas, reflexivas y desde luego aludiendo la vida con el estilo del maestro Roberto, la vida de nuestro hoy recordado. El general José María Dionisio Melo y Ortiz. Gracias, maestro. Muchas gracias hasta la Ciudad de México. Continuamos, queridos amigos, amigas, permítame por favor destacar la presencia hoy de algunos conocidos, conocidas, perdón por no considerarlos al inicio, pero yo quiero por favor hoy dar la bienvenida a Marilu Ruiz Pastrana, directora del Instituto Casa Chiapas. Marilu, gracias por su presencia en el Museo Regional de Chiapas. Bienvenida a su lado, nuestra querida poeta Chari Gometa. Qué gusto verte. Gracias. Gracias. Y es que saben, estamos abriendo el museo a las actividades de esta manera, con sana distancia y protegiendo. Entonces, es muy grato tener hoy nuevamente en la casa con visitantes. Gracias. A la cronista de Tonalá, amiga Sofía Mireles Gavito. Qué bueno que asiste, Sofía. Gracias por tu presencia. Cronista de Tonalá, Chiapas. Gracias. Maestro Marco Antonio Orozco Suar, director del ITAC, Instituto Tuzleco de Arte y Cultura. Maestro Rigoberto Noricumbo, a su lado, promotor cultural en Chiapas de Corzo. Gracias. Gracias. Y integrante de la fundación, Ángel Avino Corzo, desde luego. Perdón, a veces el cubrebocas, ya no lo reconozco, ¿no? Más la miopía, perdón. Es Julio, ¿verdad? Julio Sánchez Esquinca, empresario, amigo. Gracias por tu asistencia. Perdón. Hernán León, ¿dónde está el doctor Hernán León? Ah, ya está Hernán, el doctor Hernán León. Bienvenido, amigo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Platicamos hace rato que algunos amigos usan sombrero, más cubrebocas, más gafas. Ya no se reconocen, ¿no? Pero todos, este, bienvenidos y bienvenidas. Continuamos con los comentarios de esa importante obra. El general José María Dionisio Melo y Ortiz vino de tan lejos y vino a apoyar la causa de Benito Juárez. Miren qué trascendencia, qué arrojo, qué valor y qué decisión. Vamos a escuchar a continuación al licenciado José Ángel del Valle Molina. Él es originario de Tapachula, Chiapas. Este lugar en donde Miguel de Cervantes Saavedra quiso vivir en Tapachula. Miguel de Cervantes pidió la gubernatura en algún momento de Soconosco y no se la considero. José Ángel del Valle Molina, bueno, es médico veterinario zootecnista. Ha tenido una trayectoria destacada en la administración pública, en diferentes escaños, en diferentes espacios. Se le recuerda como director general del Parque Agroindustrial para Chiapas, secretario del campo, delegado de la Zagarpa. Actualmente, él dirige los destinos de la delegación Chiapas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tiene la palabra José Ángel del Valle. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Me siento muy honrado de estar en un extraordinario presidio y, por supuesto, con mujeres y hombres de extraordinario pensamiento. Es un honor, quiero decirlo con subrayado, porque estar al lado de gente pensante, estando enfrente de gente pensante, y a la destacada participación de don Mario, que me hace la distinción de que hoy podamos participar con ustedes, pues es para mí muy significativa. Agradezco la presentación que me hacen de su servidor, porque es muy amable por destacar lo que medianamente hemos podido hacer en nuestro desarrollo profesional. No es nada con relación a lo que hoy vamos a tratar y lo que amablemente nos están haciendo y enriqueciendo con gente tan distinguida que hace gala de la parte de intercambio de la cultura y que nos da la oportunidad de ser totalmente muy profundos en el desarrollo de nuestras naciones. El quehacer del doctor Mario Nandayapa en su gramática y en la forma de escribir, tan suave y tan digna como él lo realiza, para poder engalanar hoy a don José María Dionisio Melio y Ortiz, es muy significativa. Lo felicito y le reconozco el quehacer de usted, don Mario, por tener esta extraordinaria decisión de poder hoy recordar a don José María Dionisio y sobre todo por el quehacer y poder darle vida a muchas personas y darle palabra a muchas personas que también querían expresarse. Realmente, para su servidor, el estar acá, yo quisiera destacar con mi participación, con un resumen que hace don Mario, en la cual también se significa muchísimo el discurso también que dijo don Agustín Figueroa Flores. Hoy, este día, recordamos al hombre nacido en Chaparral, Colombia, un 9 de agosto de 1800, de complexión mediana, al militar estricto y disciplinado. Honramos al padre y esposo que por su fuerza de pensamiento dejó un ejemplo de ideales que deben ser siempre recordados. Continúo diciendo que desde el rincón del sur de México se escuche la voz de todos para seguir construyendo una nación próspera y digna para todos. Viva el general José María Dionisio Melio, viva Juncaná, viva Chiapas. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por la participación del licenciado José Ángel del Valle Molina, delegado en Chiapas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y bueno, toca turno al doctor Plácido Morales Vázquez. Él es oriundo de Ocosocoautla, coita, lugar fecundo. El doctor Plácido Morales Vázquez es hoy día el magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Tiene una trayectoria muy importante dentro de la administración pública. Algunos datos que tenemos para dar paso a su presentación. Presidente municipal de Ocosocoautla, desde luego como secretario de Trabajo y Provisión Social, secretario de Pesca, representante del gobierno del Estado de México, coordinador y jefe del gabinete del gobierno, por nombrar algunos. Su trayectoria es fecunda. Su incursión en la literatura, en las letras, en la historia, es de mencionar. Se le ha visto en diferentes espacios de medios de comunicación, analizando diferentes etapas con tanto un rigor analítico, crítico y reflexivo muy importante. Por eso es un hombre de letras que sabe, que conoce profundamente a Chiapas, que conoce su historia, su devenir, que conoce a los personajes. Nos honra mucho tenerlo esta tarde en el Museo Regional de Chiapas. Se aseguró que nos brindará elementos muy importantes del personaje que hoy recordamos. Doctor Plácido, bienvenido. Tienen la palabra. Gracias. La respuesta es, claro. Gracias, Valente. Pues comienzo agradeciéndole al historiador Valente Molina por todo lo que nos ha enseñado del pasado de Chiapaneco y al doctor Mario Nandayapa, que entre sus tantas producciones tiene esta sobre José María, Dionisio, Melo y Ortiz. Y me da un gran gusto encontrarme con Pepe del Valle Molina nuevamente. Y le voy a echar la mano a Valente en la presentación. Bueno, faltaron algunos. Bueno, está aquí Sandra Lozano, que es la secretaria de uno de los sindicatos del Tribunal Federal de Conciliación de Vitra. Anda muy lejos de la ciudad de México. Aquí está Sandra Lozano. La Recia, periodista Gloria Centeno. Rigo Nuricumbo. El filatelista Diego Grimm. Al cronista de Chiapas de Corzo. El cronista de los hombres de máscara de palo. Anereo Migenda. Mucho gusto, muy grato. Bueno, Sofía, Gavito y a la... Mireles Gavito ya la mencionaron. A la líder de Ocosingo, Roxana Gómez, a Marco Marquito Rosco. Le voy hablando coloquialmente a todos. Y por supuesto, quien es invitada aquí, a Marilu Ruiz Pastrana. Mi respetada, querida amiga, gran promotora de la cultura popular chiapaneca. Bueno, ya mencionaron al doctor Hernán León Esquina. Charly Gumeta ya la había mencionado también. Yo me lo estoy ayudando a Valente. Y bueno, saludo cordialmente a la diputada Adriana Bustamante. Ilustre descendiente de los patricios chiapacorseños. Y al poeta Roberto López Moreno. Gracias por ese poema de rasgos garcialorquianos con que hizo y describió la epopeya del general Dionisio Melo y Ortiz. Seguramente me faltan algunos. A ver si me acuerdo. Y ahí voy mencionándolos. Porque es importante que ustedes dediquen esta tarde a esta convivencia y a este ejercicio que tenemos que hacer para conocer el pasado chiapaneco. Y hoy sufrí un poco. Porque Mario me obsequió el libro desde que salió del horno. Pero quedó de mandármelo ayer, hoy. Y venía yo entre el ojeándolo y leyendo. Y encontré partes sustantivas que no han sido aquí comentadas. Hay una parte que hace un paisano coiteco mío, un paisano mío coiteco, válgase la redundancia, Bernardo Reyes. Lo descriptivo que hace, a él le decían el Chocorreyes, pensé que nunca había escrito. Prácticamente es el primer cronista de la vida del general José Melo. José María Melo y Ortiz. Y toda la descripción que hace sobre su azarosa vida surgida allá, como lo dijo Adriana, en las montañas de Colombia, pasado a Venezuela, luego las andanzas del general Melo, tanto como presidente de Colombia, como lugarteniente de Sucre y de Bolívar. Y su caminar por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, y luego Chiapas, donde finalmente pierde la vida. Pero la pierde él y deja esa descendencia con su hijo Máximo, Máximo, quien estaba casado con una hija de don Ángel Aminocos y dejó una prosapia familiar chapaneca. Pues yo creo que aquí en el libro ya no lo voy a platicar más, porque si no, no lo van a leer. Mejor lo leen. Pero sí voy a ver la coyuntura esta, ¿no? En que se da la presencia de José María Melo y Ortiz aquí en la región fronteriza de Chiapas. Cada que ocurre un acontecimiento en la vida de América Latina, seguramente en algunos lugares del mundo, aparecen los conditioris, los aventureros heroicos que van buscando hacer algo por cambiar el mundo. De alguna forma, hay una similitud con una vida reconocida, la del Che, la del Che que combate en Guatemala una dictadura, pasa a México, va a hacer la revolución cubana, luego va a Bolivia. Así es la vida del general José María Dionisio Melo y Ortiz. Es decir, todo su andar por instaurar el pensamiento liberal a la práctica en el cono sur, luego en Centroamérica y finalmente en nuestro país. Pero significativo también que este personaje haya terminado sus días en una abandonada tumba del municipio de la Trinitaria, en la hacienda Conjamán, donde perdió la vida. Y los chiapanecos nos habíamos tardado mucho en rescatarlo. Pues, primero, el trabajo de Bernardo Reyes y un discurso del doctor Noquis Calcino, donde lo rescata para la actualidad contemporánea, para la crónica y para la historia. Y ahora, uno de los investigadores y pensadores chiapanecos, Mario Aguilar Nandayapa, quien tan chiapacorseño es, que suprimió su apellido criollo y se dejó el apellido Nandayapa, que lo hace a él un verdadero emblema. Entre tanta producción que Mario tiene, tiene este formidable trabajo de investigación y compilación. Este trabajo llama la atención por su precisión, lo acucioso del trabajo documental que hizo y por haber también incluido la poesía de Roberto López Moreno. Por eso, esta tarde que compartimos este ejercicio y esta reflexión, nos encontramos con un personaje iconográfico de la época de esa temporada tan compleja para la vida de Chiapas, porque la reforma en Chiapas fue algo en la que quizá Chiapas tuvo mayor participación que en otro de los movimientos de transformación nacional. Es decir, el movimiento de independencia y la revolución, la reforma sí tuvimos una activa participación. Y con el rescate de la personalidad de José María Dionisio Melo Granados, pues nosotros estamos contribuyendo a hacer la analogía, la comparación de lo que estaba ocurriendo aquí y lo que estaba ocurriendo en otras partes del país. Simultáneamente, mientras el general Melo era ejecutado en un oscuro, en una oscura finca de nombre Conjamá, por otro lado, los republicanos derrotaban en Silao, en Calpulalpan, a la fase conservadora de la corriente, que se resistía al cambio que tantos mexicanos quisieron, es decir, la separación iglesia-estado. El asentamiento de las instituciones liberales, que aquí en Chiapas han tenido un recio emblema, particularmente en Chiapas de Corzo, con Ángel Amino Corzo, con Cándido, con Zenobio Aguilar, Zenobio Aguilar, con Salvador Urbina, y que esa raíz e identidad de Chiapas ahora encuentra los rescatadores y a la persona de Mario Mandayapa. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por estas palabras y desde luego por el contexto histórico, es muy importante para saber de nuestro personaje, su trayectoria, por qué, es una gran pregunta, por qué Chiapas, por qué la residencia en Chiapas de Corzo. Pero vamos ahora a dar paso al autor de este libro, que ya aquí el doctor Plácido lo enseñó, nuevamente lo pongo a la vista, editado por la Universidad Autónoma de Chiapas, en un formato digerible, digamos, a la lectura, al dominio del manejo de las manos, muy pronto seguramente, o si no se comenta Mario, seguramente ya está en las librerías de la UNACH, ¿verdad? Autónoma de Chiapas, ahí se puede localizar. Bueno, demos paso al autor, Mario Mandayapa, escritor, investigador, es doctor en literatura por la Universidad de Chile, catedrático investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Chiapas, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, autor de muchos libros, pero nos pasaríamos mucho tiempo diciendo cada título, cada obra que ha hecho, ha tenido el premio regional de poesía Rodolfo Figueroa 2000, premio nacional de poesía José Gorostiza 2003, la medalla de honor Ángel Albino Corzo 2011, el reconocimiento al mérito científico 2012 por el gobierno del estado de Chiapas, el pergamino de honor Juan Rulfo 2013, el premio Excelencias Gourmet, otorgado por el grupo editorial Excelencias de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, entre muchas otras distinciones de Mario Mandayapa. Mario, queremos escucharte, queremos que nos digas más del general Melo, tan comentado, pero aún algunas dudas del por qué Chiapas, por qué se queda en Chiapas de Corzo, su descendencia, su antecedente político, militar. Adelante Mario. Bien, agradezco de manera auténtica la presencia de todos los que están aquí en este momento, físicamente y de manera virtual, los que nos están acompañando en esta oportunidad, ya los han nombrado. Realmente a mí me emociona mucho estos momentos, porque realmente la presentación de un libro realmente es un pretexto, es un punto de encuentro de amigos. Este es el lugar donde me encuentro hoy, en los ochentas, recuerdo, y ahora va con esta nueva dirección de Valente, que desafortunadamente no ha desarrollado más por la misma situación de la pandemia. Pues aquí pues teníamos una dinámica cultural muy, pero muy, muy importante, que recuerdo hace rato estábamos en el inicio de eso, platicábamos sobre estas dinámicas culturales que se daban acá en Tuxtla Gutiérrez. Yo crecí en un pueblo con una alta atmósfera mítica. Yo crecí precisamente con todos esos ecos de la historia que se escuchaban en mi casa, desde esa tradición oral. Yo crecí en unas grandes bibliotecas de mis padres, de mis abuelos. Ellos tenían una biblioteca muy amplia, que curiosamente estaba yo viendo ahorita, doctor, este libro de Melo, y estaba todo rayado. Yo supongo que mi hermanita o alguien lo rayó, pero luego veo que dice para Mario Aguilar Penagos, hermano, y dice Reyes. Entonces, pues, se lo obsequió, pero no me había yo percatado que la dedicatoria de este libro, que es precisamente Bernardo Reyes, sobre el general Melo, pues, este, era dedicado a mi padre. Estaba en la biblioteca. Pero bueno, la cuestión es que yo crezco bajo toda esa atmósfera mítica. Yo siempre tuve la sensación que todos esos hechos históricos que eran muy cercanos, porque mi familia fue mapache, porque, pues, mi bisabuelo fue donce, 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 novio Aguilar, pues, también, pues, participante de la batalla el 21 de octubre. Pues, los hermanos de mi abuelo fueron muertos en las batallas como mapaches, en fin, ¿no? Toda esta parte de esta historia, don, Víctor María Flores viene siendo nuestro tatarabuelo también, por el parte paterna. En fin, muchos personajes del pueblo. Se veían esa serie de ecos en la casa. Y yo crecí una sensación como que si todos esos hechos hubieran pasado ayer. Eran hechos tan familiares, tan cercanos míos. Pues, yo crecí, no solo en una, en una casa grande, esas casas antiguas de Chiapas de Corzo, este, frente al parque. Entonces, uno abría la puerta de la casa y lo que teníamos de patio era todo el parque, precisamente. Entonces, pues, fue una época libertaria, una época maravillosa y de muchas lecturas. Yo acompañaba a mi padre regularmente a ver a las librerías, a comprar libros, a bibliotecas, en fin, ¿no? Entonces, gracias a él, pues, y de alguna manera, esta es la continuidad de este trabajo. En esta oportunidad voy a hablar precisamente más en ese sentido simbólico que tiene para mí. Este, este trabajo, pues, está relacionado con otros libros que he trabajado, que he realizado, algunos textos todavía inéditos, que he venido realizando con ese corte y aquí está Rigoberto Nuricumbo, que es mi primo. Entonces, en una ocasión me invita a participar, precisamente, cuando se hace esta segunda, primera, segunda edición de la batalla del 21 de octubre. Era el tema histórico. Y, pues, aquí está el maestro Rosco, que certeramente lo publica. Pero para mí era un conflicto. ¿Por qué? Porque yo tenía que hablar de Teo Zenobio. Teo Zenobio le decimos a la otra abuela. Este, porque él era liberal moderado. Primeramente estuvo de la parte con Ángel Albino Corso y luego con Pantaleón. Él lo salva, Pantaleón. Él escribe un libro, precisamente, que es uno de los trabajos que también voy a publicar. Esa es la revolución de septiembre de 1866 en el estado de Chiapas. Es un trabajo que deja publicado mi tatarabuelo. Entonces, el conflicto que me entraba cuando me invita a Rigo a sentarme a la mesa, era precisamente, había una mirada así como que el tatarabuelo había sido traidor. ¿Cómo está esto de que estaba por parte de los liberales y luego estaba en la parte de los conservadores? Pues no, ya, esa era una mirada también y un eco que se escuchaba en el pueblo. Entonces, lo que hago es darle una nueva lectura y comienzo a reflexionar en torno a ello. Y comprendo, precisamente, de que, pues, esta mirada, pues, era una mirada dialéctica que se tenía. Ya la posmodernidad nos permite en otros tipos de miradas, que son las fragmentarias. Es decir, nos permiten otras posibilidades. Es así, entonces, que nace este primer trabajo. Y gracias a Rigo, pues, que me invitó en esa oportunidad de sentarme a esta mesa, pues, salieron otros trabajos que teníamos perfilados y ahí también trabajamos nuevamente con el maestro Rosco. Y me dedico a trabajar sobre las versiones inéditas del INMA Chiapas. Estaban muy cercanas esas épocas. Entonces, estoy ya en esos laberintos de la historia que me comienzan a atrapar. Y que se publica este trabajo maravilloso a los 100 años del INMA Chiapas. Es un trabajo maravilloso que coordinó el maestro José Luis Castro Hidalgo. Posteriormente, pues, volvemos a reunirnos y publicamos tres tomos sobre la vida y obra de Ángel Albino Corzo. Y yo me dedico a trabajar la obra de Ángel Albino Corzo. Y también, gracias a la gestión que tiene el maestro Rosco, en su gran producción, fue publicado este tomo, que es el tercer tomo. Bueno, es parte de esos tres tomos. Y entonces, pues, estos cuatro trabajos de una manera están íntimamente ligadas. Por otro extremo, pues, aquí está Gloria. Y, pues, recuerdo que en aquellos años, pues, este libro, que fue una cosa muy curiosa. Cuando está esa época de presidente municipal de, ¿cómo se llama? Aquí de Tuxtla Gutiérrez. En Ocancino Casahondas hicieron varias cosas. Llegaban y le daban la propuesta, ¿no? El descubridor de Bonampac. Bueno, vamos. Y se les ocurre poner una placa, precisamente en Bonampac. Y tienen un gran problema, pues, porque era una zona arqueológica. Pero crean el parque. Y publican un libro. Luego, este, se les da también la oportunidad con lo de Fray Matías de Córdoba. ¿Dónde estaban ubicados sus restos? Están en Chepa de Corzo y están aquí precisamente. Y luego vienen y le dan, le proponen que se haga un homenaje precisamente a, este, a, este, a Melo. Y este trabajo, pues, lo coordina Rodrigo Núñez, nada menos. Y te acuerdas, nos estuvimos allá. Aquí traigo una fotografía precisamente donde estuvo, este, Mutis. Hasta aquí está Álvaro Mutis. Estuvo invitado en esa oportunidad. Aquí está Cuellar y aquí está nuestro amigo Finado, este, ¿qué se llama? Riestra. Trinitaria, sí, fue en el 89. Entonces, ahí me quedó la semilla también en ese viaje que hicimos allá, ¿no? Pues, se desconocía ahí. Ahí estuvo Noctis, por supuesto, ¿no? Ahí estuvo el embajador de Colombia. Bueno, fue una fiesta muy, muy bella y se le hizo todo un tributo acá, ¿no? Y entre también esas anécdotas está que de repente una vez se anuncia que se había, este, perdido el equipaje de Todorof en la Colón. Entonces, agarra y llaman, pues, rápidamente, les entera, pues, el gran teórico, este, cruzo, este, Todorof lo invitan y, este, lo llevan ahí al ayuntamiento y están todos ahí, pues, este, celebrando, pues, que estuviera aquí el gran teórico porque lo habían enunciado en el micrófono, pues, vaya la bocina, este, en la Colón cuando estaba en el centro. Entonces, están aquí dándole y abre las ventanas y lo que quieran, pues, esta es la ciudad, invitado, distinguido. Entonces, tímidamente llega, este, ¿cómo se llama? Pavón, que era catedrático, Alfredo Pavón, teórico importantísimo, catedrático de la Facultad de Humanidades que en ese tiempo estaba en el centro y le muestran un libro, así, y dice, y entonces, se habían equivocado, era homónimo, no era Todorof. El teórico, era, tenía el mismo nombre, era homónimo, pues, vaya, quiero decir con esto, bueno, que esta fue una serie de actividades que se hicieron en esa época, ¿no? Y, este, entonces, es donde rescatan la figura y curiosamente la figura se rescata en ese momento porque era Salina de Gortari que estaba como presidente de la República, le hacen llegar un libro, acaba de publicar un libro que es precisamente el general en su laberinto, una novela de corte histórico de Gabriel García Márquez y en la dedicatoria y en la dedicatoria decía precisamente que en Chiapas había muerto uno de los soldados de Bolívar y nada menos que era este, Melo. Entonces, gracias a eso de alguna manera también hubo un interés nacional pero se apagó desafortunadamente ese interés este, internacional de esta figura de Melo. Entonces, este, luego, aquí les voy a mostrar dos figuras que son muy simbólicas, dos fotografías que son muy simbólicas para mí y aquí, pues, parte de los que estamos aquí somos parte de ese equipo de trabajo porque aquí tengo que este, acentuar precisamente pues todo el apoyo que nos ha ofrecido de manera solidaria maestro Plácido, gracias a él pues conseguimos muchas cosas con la Fundación Ángel Albino Corzo que se fuera año este, el año oficial en Chiapas, la lotería, en fin, se creó un consejo formal, pues aquí está también el doctor Villers con nosotros que también nos ha apoyado mucho y que viene también de estas familias importantes de esa batalla, de ese momento de la reforma. Entonces, este, ahí, en el 1989 dejan una, una, este, una, este, un embusto, digamos, que con el tiempo se fue deteriorando. Así estaba. Luego, a partir de la gestión de todos los amigos aquí, con Rigo, con este, Rós, con nuestro, este, Rásido y demás, y la familia, por supuesto, fue posible tener esto. Traje esto porque es muy importante ver estas dos imágenes, el antes y el después. Esta es la labor que venimos haciendo a final de cuentas, la resignificación, que sea visible también muchas veces. ¿Por qué venimos trabajando Ángel Albino Corzo? para que sea visible la figura, para que sea visible la labor y para que de alguna manera también pueda haber una resignificación histórica de estos, de estos sucesos históricos, de estos personajes históricos, ¿no? Muchos tienen un gran desconocimiento de ciertos municipios, por qué se llama La Libertad, Zaragoza, este, ¿cómo se llama? Jitotol de Zaragoza, muchos tienen un gran desconocimiento por qué viene este nombre y aquí de esta manera pues lo que estamos haciendo es una, como una resignificación que nos, este, ha preocupado mucho. Aquí, este, tengo un librito aquí bien interesante que me llama mucho la atención que es una belleza y que también editó el maestro Orozco. Es la historia de Melo, pero para niños. Es un libro maravilloso, maravilloso este, este libro y es de Marta Melo Granados, ¿no? Es una antropóloga, este, obviamente, pues familiar de Melo. Y entonces, es un libro maravilloso este porque nos cuenta la historia, la biografía, más bien. De tal manera que este trabajo, la genealogía es muy simple, fue en ese sentido, ¿no? Marcado siempre por la curiosidad, marcado por esa relación de compartir lo que uno va leyendo a final de cuentas, ¿no? Que, pues cuando nosotros escribimos o trabajamos, hay un gozo y cuando lo ofrecemos al público, lo que estamos tratando es también de compartir ese gozo. Dice, este, Julio Cortázar que cuando uno escribe, es como que si construyéramos un gran puente que nos está uniendo con algo, no sabemos qué es, pero es algo maravilloso con lo que estamos subiendo. Mario, yo creo que habla de tu libro de teatro. Todo este trabajo se reduce en un acto plenamente idealista, que las cosas pueden cambiar a final de cuentas. Yo creo que en ese sentido se viene reduciendo estos amigos que venimos trabajando todo eso. Estamos marcados por ese destino, un destino plenamente idealista, y ese fruto es de alguna manera de eso. Por eso me interesa más hablar de este aspecto simbólico de este trabajo. Es un trabajo efectivamente compilatorio, hago un trabajo introductorio, previo, voy a conocer algunos textos, son puntos de partida. Yo siempre también pienso mucho en el aspecto didáctico, soy catedrático universitario por varios años, entonces pienso precisamente de poder ofrecer algo de manera didáctica, y también de compartir a final de cuentas. Entonces, todo este trabajo, aquí, pues, lo que viene es lo siguiente, y que eso es bien importante, en los procesos, un proceso editorial se construye de tres grandes momentos. El primero, que es la preproducción, es decir, lo que es la creación de los originales. Luego viene ya la producción, que es ya el diseño y la impresión del mismo. Y luego viene la producción, que es la difusión y la distribución del libro. O sea, la gran meta es que el libro llegue a las manos del lector. Esa es la meta, a final de cuentas. Y no un ejercicio de simulación, de que un libro más, no. O sea, la preocupación es que llegue realmente a las manos de un lector, y poder crear un cierto diálogo de alguna manera. Por eso es lo que plantea a final de cuentas Humberto Eco en estas obras abiertas. A final de cuentas, un buen lector de poesía, un auténtico lector de poesía, es un poeta. Porque él está terminando, está rematando el poema. El poema nada más nos da significantes. Uno le da significado. Significado más significante es el signo lingüístico. A final de cuentas, la construcción. hoy estaba viendo precisamente, yo colaboré en una revista hace años que fue muy importante, Sinapsis. Sinapsis es la unión de dos neuronas que dan una idea. Yo pensaba que la fiesta de enero es como la bomba atómica, porque la suma de, la bomba atómica es la suma precisamente, ahí sí, de átomos. El chepa de corzo es de ánimos, de festividad, de júbilo. Eso es la explosión que tenemos en chepa de corzo. Yo creo que este trabajo que venimos haciendo, ¿no? Todo este grupo es eso. Es un trabajo de equipo, no es un trabajo de Mario, sino es un trabajo de sociabilización, pues aquí también Diego es parte del equipo, Valente también por supuesto es parte del equipo, Javier Morales es parte del equipo, aquí Luis también, Fernández, bueno, somos un grupo bastante numeroso, por supuesto, Julio César Sánchez, en fin, ¿no? Somos un equipo que nos vamos sumando poco a poco y vamos creyendo en esta posibilidad, ¿no? No vamos creyendo, ya partimos que creemos en ello, ¿no? Aquí también saludo aquí a Federico Álvarez del Toro. Qué gusto, hermano, tenerte por acá. Pues, ah, Margarita, hola Margarita, ¿qué tal? Buenas noches. Este, bueno, pues, en términos generales, aquí lo que planteo no es una biografía, la biografía es mucho más compleja de lo que uno piensa, no se trata de resaltar nada más ciertos, este, rasgos del personaje, esas son las famosas, este, biografías románticas, ya hay toda una teoría de la, y se ha convertido un género literario, ya muy formal, lo que es la biografía, ya recurre a la hermenáutica, recurre a elementos muy complejos para crearse ya las nuevas biografías, por eso la novela histórica contemporánea es otra cosa, no es contar la historia nada más, sino es terminarla, la literatura nos da una licencia, es decir, la literatura histórica es como un trabajo de un arqueólogo, si le falta una pieza a la historia, a través de la literatura, de la ficcionalidad se puede crear, y eso es lo que nos deja de herencia alerjo carpentier, pero eso es una gran corriente que hay en esto, al respecto, yo por supuesto no soy historiador, pero estos ejercicios que he venido realizando, soy honesto, yo tengo un doctorado efectivamente y dos postdoctorados, me gustaría estudiar otras cuestiones porque no responden a mi realidad ahora, lo que estudié, mis realidades me han rebasado y mis realidades a final de cuentas es muy simple, es mi tierra nativa y esa es mi realidad, ya no es lo ficcional, sino es esta realidad nativa que yo estoy viviendo, por eso a mí me fascina cuando las personas dicen tengo sequía en vez de decir tengo sed por la íntima relación que tenemos con la tierra, muchas gracias. Con esas palabras profundas y muy reflexivas de Mario Randallapa para contextualizar tanto su vida personal, su trayectoria y los motivos que lo orillaron a escribir este libro de José María Dionisio Melio Ortiz, Presencia en México del Liberalismo Colombiano, finalizamos esta presentación. Profundamente agradecido a todos por su asistencia al Museo Regional, un saludo muy cordial a nuestros participantes de manera remota, gracias a los dos por sus palabras y su participación, gracias desde Tuxla Gutiérrez con mucho cariño, diputada Adriana Bustamante, maestro Roberto López Moreno, nuestro aprecio y nuestro cariño desde su tierra natal, Chiapas. Y a todos ustedes gracias por su presencia, encantado de recibirlos en el Museo Regional, a nuestros participantes de igual manera, bienvenidos y gracias por su participación y ojalá que muy pronto podamos ir a una librería de la UNACH a conseguir... ¡Ah, está en la venta! ¡Perfecto! Ahí están a la venta, miren, están a la mano José María Dionisio Melo y Ortiz, Presencia en México del Liberal Colombiano. Gracias, muchas gracias, muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.